Unidades de la Excepcional de Investigación Criminal Sijín, a través de un trabajo investigativo y coordinado con Uniformado de Inteligencia del Departamento de Policía Valle y la Fiscalía General de la Nación, lograron, mediante operativos simultáneos, un importante resultado en los municipios de Toro y Bugavalle. El primer resultado se despliega en el municipio de Toro en desarrollo de cuatro diligencias de registro de allanamiento a inmuebles ubicados en los barrios Lázaro, Chanco, Corregimiento El Boío y Corregimiento San Francisco, logrando la desarticulación de un presunto grupo delincuencial, con la captura de seis personas, siendo cinco mediante orden judicial y una en flagrancia por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio o partes o municiones de uso privativo de las fuerzas militares y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Dentro de los capturados se encuentra, al parecer, su principal cabecilla, además de quien presuntamente sería el segundo de esa organización delincuencial, a quien además se le incautó una granada de fragmentación y una motocicleta de alto cilindraje, posiblemente utilizada para la comisión de delitos. De acuerdo a las investigaciones, estos capturados tienen injerencia delictiva en los corregimientos del Boío y San Francisco del municipio de Toro y serían los dinamizadores del tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, teniendo como modus operandi la ubicación de varias personas como expendedores en diferentes sitios estratégicos del municipio y poder ejercer control territorial. En los operativos se incontaron una granada de fragmentación, 717 gramos de marihuana en 55 dosis, 275 gramos de bazuco envueltos en 119 dosis, 665 gramos de cloridato de cocaína granel, 3.000 stickers de diferentes marcas. Por otra parte, en el municipio de Buga, en cinco diligencias de allanamiento, se logró la desarticulación de un presunto grupo delincuencial que tenía injerencia en la comuna 1 de esa localidad, en donde se logró la captura de 10 personas y la imputación de cargos a cuatro personas por los delitos de homicidio o tentativa de homicidio, concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. De los capturados, dos presentan antecedentes judiciales, uno de ellos presuntamente vinculado con el homicidio de un hombre en el barrio Alto Bonito. De acuerdo a las pesquisas, las personas capturadas presuntamente dinamizaban la comisión de homicidios y tráfico de estupefacientes en esa localidad. Asimismo, durante el desarrollo de la diligencia se incautaron 50 papeletas de bazuco y dinero en efectivo al parecer adquirido del producto ilícito. El Departamento de Policía de Valle, en coordinación con las Fiscalías de la Nación, ejecutaron nuevos allanamientos en las últimas horas, logrando la captura de 16 personas, la imputación de cargo a cuatro personas más por los delitos de homicidio, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. También se logra la incautación de un arma de fuego, una granada de fermentación, gran cantidad de estupefacientes y una motocicleta y dinero en efectivo, desde articulando dos grupos delincuenciales comunes organizados y afectando una de las estructuras que participó en los homicidios colectivos en el municipio de Toro en el mes de agosto. Además, se logra la reducción del delito, fortaleciendo la credibilidad y confianza de los ciudadanos del municipio de Buga y Toro. Finalmente, los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad coapetente, quien impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario.